¡Prepárate! Los irreverentes llegan al festival de la risa Este 29 de diciembre en el Teatro Armando Manzanero Ella es Nani Namu Yo no sé por qué la gente se está quejando, qué horrible Se quejan de todo, que la pandemia ya mató a mucha gente Que ya se fue mi primo, ya se fue mi hermano, ya se fue mi tía, mi vecino, mi maestro de la primaria, de la secundaria Yo lo único que le agradezco a la pandemia es que se acabaron los testigos de Jehová Bendito sea Dios, ya duerme un poquito más todos los domingos La mestiza más famosa, Tila María Sesto Agarra y publica a mi vecina, es mi amiga, ahí me pone un comentario en Facebook 2021 es mi año, voy a lograr todos mis propósitos y alcanzar todas mis metas Yo, como soy su amiga, sentí la confianza, reaccioné, le di, me divierte Se emputó, agarró y me mandó un mensaje, que te divierte hija de la chingada Te digo, que me divierte, que es cuarto año que publicas esa mamada Y hasta ahorita no alcanzas tus metas Se molestó, me bloqueó, no del Facebook, con un blog lo aventó en mi ventana, la hijueputa Ay, horrible, te lo juro Y él es Magda Este 29 de diciembre, en el Teatro Armando Manzanero Adquiere tus boletos en tusboletos.mx